Tú estabas en otro lugar Yo estoy por Medallo y te empecé a recordar Mismas ganas, diferentes ciudades, no somos nada Quiero entenderte, pero no entiendo nada No sé no qué es que la ni te piense yo te pienso acá Al rato parece que te da igual Te llevo al brillo de mí, mira siempre que tú te vas Aquí los metros de ti que me guíe el polar Y pa' llegar hasta ti cuando estoy contigo A veces no sé ni lo que decir Y eso que yo me la sí, pero me tienes aquí Aquí los metros de mí que me guíe el polar Y pa' llegar hasta ti cuando estoy contigo A veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era sí Que me guíe el polar y yo le llevo en un canal No se lo vaya a ninguna que diga que es mi fan Pa' aprender y taladón Ma' yo no soy ese man Tú haré mis planes Ya le metí a mi plan Ve, si quieres lo hacemos otra vez Nadie no viaja el destino, solo está la pared Y tú tranquilita que a nadie le corte De cuando estamos solas, solas, te topo eso allá abajo Llora, llora, pero de felicidad Estar dentro de ti me da estabilidad Y cuando estamos solas, solas, te topo eso allá abajo Llora, llora, pero de felicidad Hoy sañamos la amistad Hablándote claro y siendo sincero Mamá, no entiendo por qué no le cuentas Que él no te tiene contenta No puedes ni imaginar la gana de caminar A tu lado por la playa del inglés Porque sé que me extrañas como yo te extraño En el avión me decías, te esperas en el baño En dirección a Colombia a revivir aquellos años Cuando bebía más guaro, mami, entre par de tragos te besé Y aunque pase el tiempo, mami, siempre te esperé Me miraste con ojitos de querer volverlo a hacer, mami ¿Quién soy yo por negarle un polvo a usted, bebé? Y aunque sea escondido, te veo y me trae Gana de sila al mundo Aunque te hagas de palo, mami, yo no te confundo Tú no sé cuántas noches recetas Escuchándome esta web cuando yo te reencontré Aunque no me trae de mí que me guíe pa' hablar Y pa' llegar hasta ti Tú me dejas sin aire sin saber que así Te juro yo no era así ¿Por qué no intentarlo? Sé que a veces no me dormiré por pelearnos También que nos pasaremos días sin hablarnos Le follan al miedo, quiero experimentarlo Aunque duela, me muera, me mata, aunque La distancia nos mata, pero es la que nací yo también Tengo ganas de verte, pero tengo que aguantarme Al final se hizo tarde, pero te enseñé grana Y tú me enseñaste cada centímetro de tu piel Por ti a todas renuncié Todo esto pa' qué fue, si ahora estás con alguien Pero piensa en mí mejor que yo, dime quién No somos netes y fiel Yeah, bebé Esta noche qué vas a hacer Estaba escuchando el falch El mejor de usted Yeah, yeah Poniéndote cosas en Twitter Tú eres una joya, mami, tú eres una keeper Los panos míos diciendo que no me enviche Pero esa pulo, ma' yo siempre la quise Se vistió como una rapera, fui pa' la disco con ella Ya te toqué tanto que borré todas las huellas que dejaron en su piel Le hablé como hablaba ayer Qué bono real que yo no te vuelva A ver, voy pa' los parties Pero he pensado en verte Me tiene en cuarentena, pero no es 2020 Bebé Esta noche qué vas a hacer Visto estar y escuchando una de psycho, bebé Yeah Tú eres de otra ciudad Mi mente está contigo Y a la tuya el otro lugar Esto ya pasó de ser una simple amistad Quisiera verte pero no sube nada No sé lo que querrá Ni que piense yo te pienso acá Te arrastre y parece que te da igual No sé pa' dónde mirar Si a ti te da pa' mirarme A kilómetros de mí Que me guíe en polar Y pa' llegar hasta ti Cuando estoy contigo A veces no sé ni lo que decir Y eso que yo no era así Pero me tiene aquí Y... Esa noche te fui a ver Y con todo lo que pasó Ahora viste más allá